Cabritos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, amanecí que le íbamos a hacer una broma al viejo. Ayer en la noche estaba viendo un video que la verdad es que me boté de la risa y dije ¡Se lo tengo que hacer al viejito! La broma consiste, ya verán ustedes, aquí estoy apuntando unas palabras que le voy a decir que son cabritos, que quieren que se les manden saludos y que él tiene que ir leyendo cada nombre. Obviamente, pues ya verán qué nombrecitos son. Estoy tratando de apuntar los menos groseros. Si alguno se me pasa por ahí, ustedes dispensen del viejo. No es con la intención, estoy tratando de hacerlos los más ligeros posibles, ¿no? Para que no sean, porque el video que yo vi estaba muy groserote. Entonces, este no quiero que sean como nombres muy, muy feos. Estoy tratando de agarrar lo menos agresivos que parezcan, ¿no? Que se escuchen, pues. Entonces, pues vamos por el viejito y vamos a ver cómo reacciona. ¿Listo? Listo. Vuelte a la cámara. ¿Te ves completo? No. ¡Usaste pa' acá, viejo! ¡No me avientes! Bueno, pues tú me estás diciendo que no te mueves, no te mueves. Te lo tomo, tampoco se trata que te te trepes de encima. O tú me vas a ir de acá. Y no te has tallado. ¡Cabritos! Ya el viejito tiene aquí algunos de ustedes, de sus nombres, para mandarle saluditos. Yo sé que nos escriben muchísimo. Y vamos a hacer luego un segundo video saludándolos. Aquí le escribí en esta libreta al viejito con mayúsculas y plumón para facilitarle al viejito que pueda leer sus nombres. Dale, viejito. Oye, pero está en inglés. Pues viejito, tenemos cabritos de todo el mundo. Algunos creo que son de Italia, de Brasil, México, de muchos países. Bueno, empezaré. ¡Qué imbécil! Antes que nada, quiero saludarte y a todos. Quiero saludarte y así. ¡Qué imbécil! Saludos, qué imbécil. Saludos, qué imbécil. Johnny, me lavo. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La jinata está en paz. La jinata que me da risa cuando me mordió mi dedo. Johnny, me lavo. Paco. Mermel. ¿Ves qué te ríes? Mira, este es Paco. Paco, me, me, Paco, me, Paco, me, Paco, me, yo tuve un amigo que se llamaba así Paco. Creo, me acuerdo. Bueno, pero en fin. Te felicito y te saludo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú, abuela? ¿Tú, abuela? Oye, es tu abuela. Porque es italiano, se llama Tua y su apellido es Güela. Ah, corazón. Mari, Mari loca. Mari loca, ¿cómo estás tanta loca que menos? No me acuerdo. Que en paz descanse. Oye, ¿tú me estás vacilando, cariño? Son los nombres de los cabritos. No, por eso que en paz descanse tú es. No, me estás burlando. No, me estoy burlando. Cálmate. No te lo... La boca, ¿eh? No te lo... La boca, ¿eh?